Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde los estudios Trimagen aquí en La Habana, Cuba. Soy Rocia Amaro y le invito a acompañarnos en la próxima media hora. No sea parte. Y en esta emisión recorreremos el Memorial José Martín, clavado en la Plaza de la Revolución del mismo nombre aquí en La Habana y unido a la historia más reciente de Cuba. Y conoceremos de una singular orquesta de música popular cubana dirigida por un japonés. De todo esto y mucho más les estaremos contando hoy. Sigue hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Un sitio cargado de historia, elementos arquitectónicos y museográficos que se unen desde su interior en un atractivo diseño en forma de estrella para revelar a un martí que narró desde su pluma las más universales y profundas ideas de independencia de esta isla antillana. Desde la primera vez que escribió se convirtió en adicto y desde entonces no ha dejado de crear. Más de una decena de obras entre novelas, cuentos, ensayos y testimonios conforman su quehacer literario. Le gusta la poesía, más confiesa jamás haber publicado ninguno de sus poemas y su intención de que así continúe siendo. Mientras tanto, prefiere ser el narrador de historias ficticias, el escritor que seduce con el placer estético de su lenguaje, el creador de atractivas realidades donde versar sobre el hombre y su mundo. Una mezcla inusual del folclore japonés y cubano enfocado en el jazz logra la agrupación Kono y los chicos de Cuba. Un artista nipón asentado en la isla hace más de tres décadas y enamorado de los ritmos caribeños, es el líder de este proyecto que fusiona tradiciones de ambos países mediante la música. Contamos con una membresía amplia, así que hay artistas de todas las generaciones, hay artistas muy jóvenes que todavía están estudiando en la Academia de San Alejandro, artistas del Instituto Superior de Arte y miembros del taller desde los fundadores. Y esa amalgama es lo que le da riqueza a la exposición, la diversidad de código y lenguaje visual. En un sitio de extraordinaria relevancia para cubanas y cubanos de estos tiempos, la Plaza de la Revolución José Martí, se encuentra en pleno corazón de La Habana el memorial dedicado a nuestro héroe nacional, habanero de nacimiento y cubano radical. Aquí se recuerda a ese Martí que llevamos dentro, cuya herencia se hace infinita y eterna. Ubicado en la base del Monumento Martiano de la emblemática Plaza de la Revolución, el Memorial José Martí de La Habana es uno de esos lugares de la capital que se torna de obligada visita para quienes llegan con ansias de nutrirse del apóstolo. Este es un lugar que ofrece, primero, información importante a los visitantes porque tenemos muchos documentos, fotos importantes relacionadas con la videoobra de nuestro apóstol. Además, pueden interactuar los visitantes con las guías que existen aquí, aclarando cualquier duda, cualquier dificultad sobre la vida de nuestro héroe nacional y, sobre todo, profundizar en el dominio de diferentes aspectos importantes de su vida, a veces poco conocidos. 25 columnas rodean un área con 89 frases martianas, caminadas en oro de 22 quilates, que por sus 861 metros cuadrados, es considerado a nivel mundial uno de los más grandes murales bajo techo. El memorial cuenta realmente de una forma de estrella de cinco puntas. Cada punta de la estrella cumple una función diferente. Cuatro puntas cumplen función museográfica, es decir, tienen exposiciones. Y hay una punta de la estrella, que es un teatro, donde aquí se realizan diversas actividades. Cuando empiezan el recorrido por la sala número uno, tenemos acceso a lo que es la infancia, la vida familiar de José Martí y ya sus primeros pasos cuando cae prisionero y después ya Martí y su relación con sus maestros. Visitantes de todas las latitudes se acercan para experimentar la vista de su mirador, el más alto de la capital y que les posiciona exactamente a 142 metros sobre el nivel del mar. Realmente es muy atractivo porque se ve la banda entera, se alcanzan 50 kilómetros de visibilidad y en el piso del mirador también está grabado el kilometraje a las ciudades más importantes del mundo, que realmente resulta muy atractivo a la visita. El museo está enmarcado en un proceso de renovación con las nuevas tecnologías a tono en la actualidad porque realmente es un museo en estos momentos de documentos, fotografías, como ven hay pocos artículos, pocos objetos originales, pero estamos en ese proceso de enriquecimiento para que realmente la población de la capital tenga un lugar más atractivo a tono con los nuevos tiempos. Un sitio cargado de historia, elementos arquitectónicos y museográficos que se unen desde su interior en un atractivo diseño en forma de estrella para revelar a un Martí que narró desde su pluma las más universales y profundas ideas de independencia de esta isla antillana. Desde La Habana a Paravitrales, Onileidis Medel Autor de 16 libros entre cuentos y novelas, Julio Antonio Travieso Serrano mereció el Premio Nacional de Literatura 2021 por la obra de la vida. El jurado que le concedió el más importante galardón de las letras en Cuba ponderó en su creación los extraordinarios méritos de la obra narrativa y el rigor de la prosa, donde sobresalen el lenguaje, la imaginación y una estructura sólida. A sus 81 años, este autor habanero conserva su vitalidad creativa y continúa pleno de proyectos. Hasta su casa, aquí en la capital cubana, llegó el equipo de vitrales y esta es la historia completa. Julio Travieso es un hombre sabio, un veterano de las letras. En su literatura encontramos experiencia, reflexión y vida. Desde la primera vez que escribió, se convirtió en adicto y desde entonces no ha dejado de crear. Más de una decena de obras entre novelas, cuentos, ensayos y testimonios conforman su quehacer literario. Le gusta la poesía, más confiesa jamás haber publicado ninguno de sus poemas y su intención de que así continúe siendo. Mientras tanto, prefiere ser el narrador de historias ficticias, el escritor que seduce con el placer estético de su lenguaje, el creador de atractivas realidades donde versar sobre el hombre y su mundo. Si por esencia entendemos lo fundamental, mi propuesta fundamental por qué he escrito, yo diría que ha sido mi interés de explorar el mundo que me rodea. Es decir, conocer el mundo, no necesariamente el mundo cubano, en primer lugar el mundo de mi país, pero explorar el mundo. Con esto me estoy remitiendo, me estoy recordando a un escritor que mucho admiro, Milán Kundera, que decía que el escritor no es un historiador, no es un profeta, sino que es un explorador. Por tal me tomo yo un explorador de la vida. Mi primer libro, sería mi primera etapa, yo la llamo así, está enmarcada dentro de la llamada literatura de la violencia. ¿Qué fue la literatura de la violencia? Concretamente en mí, no en otros colegas. Otros colegas también tienen la misma experiencia que yo. Cuando digo, cuando digo, otros colegas, otros escritores de mi generación. Es la etapa mía en que yo reflejo en mi primer libro y en mi primera novela lo que yo conocí, donde yo participé, mis experiencias muy personales de la lucha clandestina contra la dictadura de Batista en la cual yo participé activamente. Fui detenido por primera vez a los 15 años por la policía. Me volvieron a detener en 1958. Me enviaron a la cárcel. Estuve en la cárcel. Salí en libertad el primero de enero. Por tanto, en el sesenta y pico, cuando yo comienzo a escribir, yo reflejo mis vivencias, mis recuerdos. Lo que he vivido, la violencia que yo he sufrido, los reflejos en mis libros de cuentos y mi novela. Y por supuesto, todo esto unido con los inicios de la Revolución Cubana. En la literatura del escritor se identifican otras etapas caracterizadas por abordar la historia de Cuba y su gente. Obras como El polvo y el oro, Un nuevo día y a lo lejos volaba una gaviota, son ejemplos de ello. Asimismo, se distinguen otras narraciones con disimiles temáticas entre las que destacan Cuando la noche muera, el libro de Pegaso y más recientemente, El cuaderno de los disparates. Finalmente yo diría que es mi última. Hombre, nunca quiero decir última porque el último quiere decir que yo no voy a escribir más. La posterior etapa es una etapa que abarca la actualidad. Es una etapa que abarca la actualidad. Y más que la actualidad, abarca la actualidad en el sentido de que es histórico, una novela que es histórica, pero llega hasta el día de hoy, que se llama Yo soy el enviado. Un libro que comienza en el imperio romano en el siglo I y el origen del cristianismo y se desarrolla, termina en la actualidad en México. Una novela que no se desarrolla en Cuba. Y finalmente mi último libro, El cuaderno de los disparates, que son las reflexiones de un loco sobre cómo somos los seres humanos. ¿Qué sucede con los seres humanos? ¿Somos felices o somos infelices? Cuando digo los seres humanos, en general, no los cubanos. ¿Somos felices o no somos felices? Y si somos infelices, como declara el loco, ¿qué hay que hacer para que seamos felices? Hay un cambio lógicamente porque todo cambia. Cambian las situaciones, eso es bien conocido, y yo he cambiado. Es decir, yo no puedo escribir como escribí en el sesenta y pico, porque mis vivencias, mis recuerdos, no son ya los de la lucha clandestina. Eso ha sido superado por mí, porque en cada libro que yo he escrito, hay una parte que es mía. Soy yo el que está en el libro. Pero lo importante e interesante para mí es que en toda esta literatura, más allá de las temáticas, violencia, historia, reflexión, filosofía, hay un elemento que siempre me ha gustado, me ha apasionado. Y es el bien y el mal. Para Julio Travieso, la mejor forma de escribir es a través de la experiencia. Vivir, leer y trabajar mucho. Recientemente ha sido merecedor del Premio Nacional de Literatura 2021, un galardón que si bien agradece y le emociona, le estimula aún más a seguir creando. Su objetivo continúa siendo atrapar al lector con una buena trama y al final de todo, una reflexión. No es el primer premio que yo recibo. Espero que no sea el último. Pero para mí ha sido importante porque, y me ha dado una gran satisfacción, porque ha sido un reconocimiento a mi entender, a los 55 años o 56 años que yo llevo escribiendo literatura, traduciendo, editando, editando, escribiendo ensayos y a veces practicando el periodismo. Yo creo que es un reconocimiento a mi labor intelectual, no solamente a mi labor como escritor, sino a todo lo que yo he hecho a lo largo de 55 años. Desde La Habana, María Carla Gonzalmir, para Vitrales. Momento de pausa. Regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarme sus opiniones y sugerencias a nuestro correo electrónico vitrales arroba y crt.cu o también puede dejarnos sus comentarios en las redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter. Y síganos a través de nuestro canal en YouTube donde puede ver nuestros programas. Recuerde que usted esté en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. Un saludo. Mi nombre es Aníbal Ramos Mejías. Soy uno de los 16 finalistas del San Remo Music Hour Cuba a celebrarse en abril próximo del 5 al 10. Y desde este momento les hago extensiva la invitación a que todos participen y que, bueno, nos acompañen a nosotros en estas jornadas de certámenes y eventos colaterales que se van a estar celebrando en el marco del festival San Remo Music Hour Cuba. Quedan todos invitados. Estamos de vuelta. Soy Rosy Amaro y esto es Vitrales. Vamos con el momento para nuestro espacio dedicado a los sitios digitales de la cultura cubana. Para eso ya está lista Laura López con este recorrido por la web. Saludo para ti, Laura. ¿Qué nos tienes para hoy? Así es, Rosy. Hoy estaremos hablando de un sitio que será de gran utilidad para los amantes de la lectura. Si desea conocer sobre la actualidad de la literatura cubana puede acceder a su portal web por excelencia www.cubaliteraria.cu Allí encontrará casi todo lo relacionado con las editoriales de la isla. El sitio web está adscrito al Instituto Cubano del Libro y desde el año 2001 promueve la obra de autores cubanos, el quehacer literario del país y las más relevantes noticias internacionales en ese ámbito de la cultura. Pero en Cuba Literaria no solo hallará las novedades de las publicaciones que se realizan en la mayor de las Antillas. También usted tiene a la distancia de un clic numerosas entrevistas, críticas y reseñas de libros, columnas de varios autores, ensayos sobre las obras, homenajes, así como convocatorias a concursos y eventos. En el menú de la página de inicio podrá acceder a varios de esos apartados. En la sección dedicada a columnas, por ejemplo, encontrará artículos de destacados intelectuales, narradores y poetas. Destacan Alberto Garrandez, Ciro Bianchi Ross, Emilio Coma Párez, entre otros. Algo al resaltar de este portal web es la posibilidad de descargar de manera gratuita libros digitales de escritoras y escritores cubanos. Se pueden hallar obras como Ese Sol del Mundo Moral, de Cintio Vitier, como Soplo de Aire Fresco, de Fernando Rodríguez Sosa, Nunca Fuimos Cenicientas, de Enrique Pérez Díaz, entre otras. También tenemos la posibilidad de bajar volúmenes relevantes de la literatura universal. En la pestaña de descargas, igualmente, están disponibles los números de varias revistas literarias del país. Por ejemplo, la Letra de la Escriba, la revista Amnios y la revista Villaclareña de Literatura. En cuanto a la interfaz del sitio, se puede decir que es sencilla e intuitiva, incluso para navegar desde un teléfono celular. Asimismo, presenta varias opciones de interacción para los usuarios, como realizar comentarios, compartir en las redes sociales, enviar mensajes a los administradores del portal, entre otras acciones. Recuerde, si usted es amante de la literatura y especialmente de la que se hace desde Cuba, www.cubaliteraria.cu debe ser un marcador fijo en su navegador. Con esta propuesta me despido, nos volveremos a encontrar en un próximo recorrido por la web cultural.segur. El músico japonés Haruiko Kono es un profundo admirador de las raíces musicales de la mayor de las Antillas. Por eso no dudó en crear aquí su propia agrupación y un estilo musical único, donde convergen dos culturas, muestra también del amor y los lazos que lo han unido a los cubanos por más de 30 años. Durante uno de sus conciertos aquí en La Habana, durante el festival de jazz, Kono dialogó con un equipo de vitrales y estas son sus confesiones de su amor por las diversas sonoridades de esta isla. Una mezcla inusual del folclore japonés y cubano enfocado en el jazz logra la agrupación Kono y los chicos de Cuba. Un artista nipón asentado en la isla hace más de tres décadas y enamorado de los ritmos caribeños, es el líder de este proyecto que fusiona tradiciones de ambos países mediante la música. Yo me sé demasiado atrevido, entonces venimos haciendo poco a poco. O sea, el primer paso fue Universos Paralelos, de Sello Unicornio, bonita obra escrita por el maestro Emilio Vega. Durante las jornadas por la 37 edición del Festival Jazz Plaza 2022, el quinteto realizó su primer concierto del año con lo más actual de su repertorio. Son obras escritas, o sea, de arreglista Junier Lombida, que es nuestro director musical y estamos contentos con el resultado. Del debut musical de Kono y los chicos de Cuba en la Casa de Cultura de Plaza en La Habana han transcurrido seis años. En ese lapso le han nacido a la agrupación su primer disco, Nuevos Integrantes y Proyectos. En tiempos de COVID, al grupo nuestro hemos sido quinteto de música instrumental, pero quisimos ingresar una trompetista a la vez cantante, se llama Gretel Ortega. Entonces, sí, estamos muy bien, o sea, música de concierto, música popular. Haruiko Kono y su joven agrupación versionan en español A Tokio a las 7 de la noche, un éxito musical japonés del año 1993, cuyo autor está complacido con el trabajo realizado por la agrupación. Y para nosotros es tremendo honor, porque este señor, aparte de ser un grupo ícono de Japón, ya uno de los mejores DJ de Japón. Entonces, sí, estamos muy bien. Yo mismo considero que nuestra música es fina, elegante, agradable, y eso es la línea de trabajo de nosotros. Sí, es lo que entendemos, que pienso yo, que estamos logrando algo. Un trabajo para vitrales de Valia Marquinez Sam. En medio de la plaza de la Catedral en el Centro Histórico de La Habana Vieja, un pequeño espacio en el Callejón del Chorro, aúna desde hace casi seis décadas los sueños creativos de los grabadores cubanos. Se trata del taller experimental de gráfica, que en este 2022 celebra sus 60 años de reconocida presencia en el panorama de las artes plásticas en la isla. Y de dos de las muestras que por estos días allí pueden apreciar, se nos cuenta la colega Ángel Giral en el siguiente reporte. Con un nutrido programa de actividades, el taller experimental de la gráfica de La Habana celebra el 60 aniversario de su fundación. La institución cultural, ubicada en el corazón de la ciudad, inauguró recientemente dos valiosas exposiciones. En particular, en febrero, siempre organizamos exposiciones relacionadas con el mundo editorial, que coincide con la Feria del Libro, pero independientemente de que la feria se haya suspendido, decidimos seguir con la programación que tenemos preparada para festejar el aniversario del taller. Contamos con una membresía amplia, así que hay artistas de todas las generaciones, hay artistas muy jóvenes que todavía están estudiando en la Academia de San Alejandro, artistas del Instituto Superior de Arte y miembros del taller desde los fundadores. Y esa amalgama es lo que le da riqueza a la exposición, la diversidad de códigos y lenguaje visual. Y también invitamos usualmente uno o dos escritores a que participen con nosotros. En este caso, Nancy Morejón hizo un poema especial para la exposición, que está manuscrito por ella, y una ilustración de una litografía que desarrolló en el taller junto a nosotros. La sala Rino acoge la muestra Incursiones del artista Iris Fundora, una ilustradora que en los últimos dos años se ha inclinado hacia el grabado, una técnica ancestral en la que encuentra belleza y versatilidad. El grabado, desde el inicio de la historia del libro, se utilizó para ilustrar los libros que están ahora mismo en las bibliotecas, con los impunables, con la historia del libro en sí. Y te permite además una cantidad de efectos, de texturas, que no te la permite ninguna otra técnica de ilustración, ni la acuarela, ni la tempera, ni el óleo. Y además te permite hacer original múltiples, te permite hacer varias copias que tú puedes utilizar en hacer libros exclusivos, como es el caso del libro que se va a presentar hoy, que está hecho con técnicas de litografía, y que además tiene una riqueza, a mi entender, por encima, que está cosido a mano, que está, como se hacía en los libros antiguamente, que estaban ilustrados con grabados. La exposición es un recorrido por el incursionar de mi obra como artista ilustradora en el grabado. El año pasado se publicó un libro en Asturias, que se llama Alín Quiere Volar, que fue ilustrado con 26 grabados, que están impuestos en estos momentos en la galería, junto con las matrices. En la sala principal del taller se exhibe la muestra colectiva Libros Libres, donde 35 artistas presentan libros arte, viñetas, ex libris y diseños de portada, en los que también se aprecia una versión artística de la realidad cubana durante los últimos años. Me parece importante que, y bueno, para que las personas finalmente puedan acceder a lo que los artistas hemos estado elaborando y hemos estado padeciendo también, ¿no?, y ver desde una perspectiva creativa lo que todos vemos de una manera dramática diariamente, o sea, todo lo que significa la batalla por la vida, la batalla por seguir adelante, y que los demás tengan esa oportunidad, uno, de ver cómo los demás disfrutan de lo que uno ha hecho, que también implica un esfuerzo en medio del mismo contexto de vida que tienen todos, ¿no?, y para el público disfrutar de cómo a través de la estética, de la belleza, de la opinión de un artista, de la creatividad, se puede comentar la misma cotidianidad de la que todos somos parte, ¿no? Un programa de actividades al que se dará continuidad durante todo el año 2022, con importantes exposiciones que festejarán la labor ininterrumpida que por más de seis décadas ha desarrollado el taller de la gráfica. Desde La Habana, Ángel Giral Torres, para Vitrales. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal, de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Recuerde que por la salud de todos, cuídese, cuidémonos, seamos responsables. Soy Rocia Amaro y les recuerdo que puede contar con nosotros la próxima semana. Justo a esta hora, aquí los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos. La Habana, Ángel Giral Torres ¡Gracias!